hoy presentamos salud y está en la liguita y haganle como quieran que creen, bueno ya saben este pues ya vieron aquí al puto este de Paquito dijo si ganan me invitas si no no ahí está y pues contra todo pronóstico debo decir que yo no, bueno estoy seguro que muchos no se lo esperaban yo como aficionado al San Luis siempre quiero que gane y siempre espero que gane aun sabiendo cuando no tenía cuando no tiene esperanza pero este pues rompió todos los pronósticos nadie se lo esperaba y San Luis gana, le gana y no solo le ganó a León le ganó bien, jugó bien me sorprendió, me dejó con un muy buen sabor de boca la verdad este no, nadie se lo esperaba para qué digo que sí si no este y yo creo que ninguno de nosotros aquí para empezar Coyote toda la temporada se la pasó mamando que el equipo no calificaba este el Conta empezó muy optimista y decía que la jornada 10 el equipo iba a llegar este a su top y después sus ánimos decayeron y este y el Conta Paquito también igual de amargado ni vale este año nomás está quejando los ánimos del Conta decayeron como la credibilidad de que no revenden los boletos que se ganan pues bueno ahorita viene Chuy y viene viene Gus pero mientras Coyote saluda a la banda no pues buenas buenas tardes buenos días buenos los que sean que nos estén viendo como diría el buen el buen Mr. Nick yo creo que este ha de estar muy muy alegre allá en el cielo de estos resultados y pues la verdad es que sí pues bueno es que era bonachón no 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 digo que esté en el infierno pero es que a lo mejor está en el Nirvana o no sé qué tal que si era budista güey no sé ajá sí güey o sea no no me refiero a que esté en el infierno güey el que no esté en el cielo no necesariamente quiere que esté en el infierno ajá sí bueno este yo creo que sí estaría muy muy contento con estos resultados y la verdad como dices nos sorprendió aunque este el podcast pasado yo sí dije que iba a ganar iba a dar la sorpresa el San Luis hasta con un gol de Bonadioz y de y de Klimowicz me falló ahí Klimowicz pero este la verdad es que un buen resultado empezó el San Luis la verdad es que yo creo que León cuando hizo el primer gol se confió demasiado o sea ya nos nos veían el papel como víctima y al meter el primer gol como que dijo sí ya esto ya está muy papita y pues la verdad es que realmente fue el primer partido en donde creo que a a Yardiner le salió como esperaba de hecho yo creo que hasta el gol estaba este estaba pues si no si no este dentro de los planes si estaba como que era de tolerancia que el primer gol cayera en el primer tiempo y de ahí retomar el juego para para poder contrarrestar la verdad es que bueno ahorita hablamos del juego wey nada más era saludar wey pero ay perdón es que me exité a ver cuenta buenas noches bienvenido a tu casa fallaste ahora tú con la playera wey todos andamos si no ahorita me voy a cambiar porque ya vi que ahora todo latrán no pues la verdad es que que pues bueno saludando buenas noches este buenos días como dice el Coyote este a la hora que nos estén viendo pues contento contento con el funcionario del equipo creo que que por fin se jugó bien y y pues si a lo mejor un poquito por ahí con lo que dice Coyote que que se confiaron un poquito los de León pero bueno ya hablaremos más a fondo de eso Conta a ver se suelta tu tu amargura me callaron me callaron el perro cico wey que bueno este para eso están wey para callarnos el pincio cico para no para destrozar las críticas que uno le hace como aficionado wey este perdón buenas noches y buenas las tengan incluido el manzano este y pues como dicen estos dos weyes este por fin les salió el planteamiento a a jardín jardiné este por fin le demostraron estos cabrones que pueden competir pero pues bueno como como ya dijiste de armarse hace ratito nos metemos más a fondo en eso tuy bienvenido buenas noches estamos saludando este saluda a tus fans como están buenas noches este alfredo víctor paco conta este bueno dos contas verdad este conta manzano aquí estamos y pues bueno para platicar del de san luis que pues ayer dio dio un buen partido que le dio la pauta para para jugar para poder jugar liguilla y contra un rival como el américa verdad bueno primero este quisiera sí que quisiera hablar que si no es ay mira el manzano ya desgraciado ya regresamos ya está como esos de de américa tiene talento que se quita así y aparece con otra vestaria ahorita le va a hacer de vuelta y la verde y otra vez y la uria azul somos tiktok ándale como tiktok dicha transición poniéndoselas el wey bueno vamos a repetir porque hay un chingo de cosas que hablar primero este pues si el que el sistema de competencia que como es posible que san luis y santos hayan pasado pero así están las reglas y modo o sea si se me hace injusto que no mames no mames pinche lerón este tanto san luis como te como santos solo ganaron cinco partidos perdieron ocho cabrón tecos dije no pinche sistema de competencia está bien cabrón hasta tecos clasificó bueno con el loco abre bueno con sen como este no este pues que si no es justo pues ni modo pero así están las reglas entonces si van a jugar así pues ya no le deben de llamar repechaje que sean no sé octavos de final y ya la que sigue que ya le llamen cuartos de final no pues que no pueden ser octavos porque nada más son cuatro partidos bueno perdón 16 no porque tampoco son 16 serían 12 octavos son octavos o bueno que le cambien el nombre y así ya no está tan culero eso pero no pueden ser octavos porque nada más se juegan cuatro como la LFL que entran como los 15 comodines y al final si güey juego de comodines y la verga ándale juego de comodines si güey así ya no ya no ya no están llorando tanto ah pero no hubieran calificado los mugrosos pumas güey porque hay si los pumas mojamed y la verga ahí estaría vitalson celebrando y toda la prensa la noche era estrellada si güey pero bueno se la pelaron primero este santos pues este se chingó al pachuca este que ahorita que andan diciendo que si partidos vendidos que si no sé qué que 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 si los porteros el portero de de pachuca atajó mal pues si atajó mal pero si pedo pero por pendejo güey este después bueno vámonos el primer gol la neta el gol de santos no me lo vi me estaba acomodando acá me tocaba tuitear y facebook tenía la tele prendida cuando nomás de repente gol de la fiera mames güey que pedo yo dije no ya va pues era lo que me esperaba pero no 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 tan culero afortunadamente no pasaron ni dos minutos y pues bonatini tuvo el acierto de estar ahí este aunque si oye güey yo no había visto yo no había visto yo no había visto cuando este león pierde el balón y bonatini va hacia la área no sé por qué chingados cota corre para el otro lado güey parece como que se le como cuando estás jugando fifa güey no lo que pasa ahí no sé si alcanzan a apreciar que perdón no sé si alcanzan a apreciar es mérito de bonatini ahí porque hace que va a tirar por eso cota se va para allá finta que va a tirar ahí o sea desde que la toma yo estaba estudiando la jugada la toma esa situación y y ya después ve que cota ya nomás la empuja pero este bonatini fintó que iba a tirar luego luego por eso cota se se inclinó para para tratar de de adivinar hacia dónde iba el tiro sí como como que yo también vi eso como que como que hizo una mague como de pase y como que el portero pensó que ahí iba a llegar alguien más a rematar exactamente eso fue lo que y ya después pero fue eso o sea fue una mague de bonatini y se mueve cota y pues ya le quedó libre la portería a ver pero coincidimos no fue un alivio que bonatini estuviera ahí fue un alivio que san luis empatara luego luego wey porque si no las cosas se hubieran puesto bien pinches perros pero también hay que reconocer que fue una pendejada del central de quién perdón del central wey ah no sí sí pero qué bueno wey qué bueno y no bueno es la circunstancia del partido que muchas veces nos toca a nosotros wey no pero también independientemente de que fuera o no el este muy pronto la recuperación del empate pero si te fijas san luis estuvo jugando cerrarle los espacios desde la salida de león y varias veces estuvieron en situaciones así la defensa de del mismo león entonces yo desconocía al león wey la defensa de león parecía agua wey murillo también muy bien les comió muchas veces el espacio ese wey en la presión alta aparte no los dejaban pensar porque como que tenían muy controlado desde la salida lo cual no les permitía llegar y ya cuando llegaban ya san luis ya tenía ordenada su línea la única desatención que tuvieron fue en el primer gol y realmente fue porque y realmente fue como que más una jugada muy muy bien fabricada de este wey porque está entre cuatro del san luis y y realmente pues si tuvo su gran mérito para para poderla meter entre cuatro del san luis y la verdad es que fuera de eso y no tuvieron otra desatención oye cuenta en ese gol en ese gol en ese gol de león wey yo si lo estaba viendo y no mames en la salida la pierden y volteas a ver el pinche lateral y es el que la pierde ya no regresa el wey viene trotando atrás del pinche delantero y ya no llega o sea si la filtra entre tres cabrones que son los medios de contención wey y al pinche dourado me le cobraron la espalda bien feo y el wey ya nada más se la puso lejos a Sánchez ya llegó un error un error de los que siempre se avientan la pierde Villalpando la pierde Díctor Villalpando en la salida quiere quiere como quebrar ahí antes de llegar a medio campo y la pierde y ahí se genera la jugada de león obviamente después la fabrican bien pero sí deriva de una mala salida que han existido muchas en el torneo por parte de San Luis que le han generado y le han costado goles y no fue para menos fue al minuto tres y como como coincido con lo que dicen obviamente vale la pena el hecho del otro error porque fue un grave error también del defensa de león y que la aprovecha San Luis eso fue fue muy bueno ese uno uno el empatar a tiempo para que para que San Luis pudiera sacar a flote el partido porque después del uno uno se torna un partido parejo y recuerden que como al minuto nueve Sánchez nos salva del dos a uno un paradón que hizo Sánchez en un tiro cruzado y son circunstancias que luego del dos a uno al finalizar antes de finalizar el primer tiempo también saca otra un disparo de este creo que fue del canelo angulo el que pegó en el travesaño y que afortunadamente le pega en la espalda pero le sale desviado no no me acordé del grande Martínez afortunadamente no le pegó en el que rima con el angulo verdad bueno pero esas fíjate esas jugadas si bien para mí cuentan como un gol como les explico son tan importantes como un gol la neta se la rifó esas dos la que dice ¿cuál Ochoa? Sánchez cabrón David Ochoa ya ni está por pelearse con el ángel del golo se había peleado con salida y tirarle el pedo al pinche transexual de instagram güey si al mismo que le había tirado el pedo al al bueno eso ya ya me suena como como bueno a truco acá como a querer chantajear a los jugadores del San Luis güey bueno entonces luego vamos con eso este esas dos jugadas de Sánchez güey o sea son súper importantísimas porque la neta la neta yo con el 1-1 este dije no ahorita el León se va a venir y va a arrasar llega el 2-1 y todavía yo seguía o sea me fue sorprendiendo el el en el andar del juego si te ha puesto que fuera 3-1 y seguirías con el pinche nervio güey si no porque si si León metía otro gol güey aunque sea con el con el 3-1 puta se nos venía o sea quien sabe que pudo haber pasado pero me sorprendió como manejó el San Luis el juego güey la serenidad de de jardiner como que lo que me gustaba era verlo en la banca y y cuando le pasaban la transmisión era así como que el güey así pensando este era el San Luis que les dije puto y este a lo que vine a jugar güey y chingue su madre el de Toneto ah no verdad no creo que haya dicho esto no pero ahorita que lo acelten en vivo va a estar bien a ver Gus ya te acomodaste estamos esperando a ver si te acomodaste prende tu pinche foco Gustavo eres Murillo eres mi niño es un dementor Ernesto Ernesto pinche dementor güey ya ya estaba buscando mi espectro patrono para protegerme pues mi espectro patrono a ver si ay 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 pinche Mario Bros güey te voy a llevar tu peluca güey para que no despegos oye es la de la buena suerte güey para que ganemos contra América güey oye Chuy este yo sé bueno te conozco sé que no esperabas este resultado pero nadie no nadie nadie pero no no yo lo comentamos pero te sorprendió te sorprendió este el juego el resultado la forma de jugar cómo manejaron el juego lo que pasa que como como hemos dicho ahora ahora dijo Paco ese rato le le favorecieron las circunstancias a San Luis y fueron y aparte de que se plantó y jugó bien o sea este yo creo que le salió el juego pues podemos decir perfecto y aprovechando todo a pesar de que iba perdiendo un a cero este tuvo la circunstancia de ese error y aprovecha el uno uno después la buena actuación de su portero y y o sea y no olviden que que al en el segundo tiempo el penalti que que no no que que bueno no era no era que bueno que el VAR interviene y que no lo marca porque si llega a ser penal y lo meten el 3-2 quien sabe que pase no o sea igual este nos empata el yuno nos da la vuelta no o sea que igual se hubiera convertido en un juego de vuelta pero la las líneas del San Luis estaban muy claras en el segundo tiempo o sea obviamente nosotros por el nervio de que a pesar de que eran dos goles de diferencia y sabíamos que para que el león pudiera llegar a la liguilla necesitaba tres goles porque necesitaba dos para penales necesitaba tres para para poder llegar a este a la liguilla entonces a pesar de eso pues nuestro nervio lo hacía ver un poquito este a lo mejor híjole el león en cualquier momento lo hace pero si ya analizamos fríamente el partido no tuvo claras de goleón en el segundo tiempo las tuvo en el primer tiempo las que sacó Sánchez en el segundo tiempo un juego perfecto de San Luis a la defensiva y yo no lo pudo descifrar y los cambios bien o sea ahí hay sí o sea Juanito Castro no fue así muy participativo no fue así tan que se viera ahí pero buen trabajo de Juanito Castro o sea no y aparte cumple y aparte no sé si recuerdan tuvo una media descolgada también ahí que le faltó un poquito de gas porque si tiene un poquito de menos años hace el gol Juan Castro también ya se los había llevado oye pero así fue San Luis ya no perdón Alfredo San Luis ya no tuvo llegada en el segundo tiempo de contundencia pero porque así lo plantó el segundo tiempo o sea y eran dos goles ya era cuidarte ya era estar así incluso al final de cuentas mete a piñuelas y ya más los últimos que fueron diez minutos entonces y aparte León no estaba acostumbrado nunca esperó verse en un segundo tiempo ir abajo tres uno jamás se imaginó León si nosotros te estamos diciendo que igual no esperábamos el resultado Julián tampoco o sea León tampoco esperaba ese resultado y menos de tres uno porque fue muy contundente el tres uno y para mí fue el que mejor pasó de los de los dos de las tres sorpresas bueno dos sorpresas porque Atlas para mí ahí nosotros hablábamos hace ocho días de lo que pudo haber sido con Atlas Atlas también viene cerrando bien y el empate aquí pues este pues también el rival cuenta no fue fue cero cero pero pues Atlas vence a Cruz Azul en o sea en el Azteca pero de de esos partidos para mí San Luis el que el que de con mayor contundencia pasa este a la liguilla en el o sea en el repechaje oye cuenta este bueno igual bueno contra Manzano perdón este Dorado Dorado no no es muy mencionado pero para mí de un pinche juegazo ese cabrón yo yo creo que bueno como comentamos ahorita ha sido el mejor juego de San Luis en todo el torneo pero yo creo que que Dorado fue fue el más importante de todos porque estaba ya adelantito de Unai este y ahí era donde no pasaban o sea ya de ahí no pasaban este y pues los laterales bien con el con el peligro de que en una descolgada se los llevaban a todos entonces pues bueno a mí sí me gustó el partido este por ahí comentábamos del primer gol yo creo que apenas iba saliendo el equipo cuando se la quitan y pues ya ya es donde no pueden recuperar yo también por ahí apenas iba prendiendo la tele y llevamos 1-1 este pero creo que que lo comentaba ahorita Chuy ni jardiné sabía güey o sea dijo ah no mames 3-1 primer tiempo pues salimos a encerrarnos el segundo porque ya sabemos que que no León no estaba siendo peligroso y pues bueno aparte se tenía que reservar para el partido contra la América era más fácil sobrellevar el partido con el 3-1 porque sabías que mínimo León necesitaba dos goles para empatarte y luego ya los penales pues ya era un volado pero bueno yo creo que fue más el resultado lo que ayudó a San Luis a sacar a ver migos tú estuviste ahí tú lo viste en carne propia que como cuál era el ambiente con el 2-1 ahí ya cuando iban con el 2-1 y León no carburaba no carburaba este qué ambiente se respiraba en la tribuna qué veías en la cancha desesperación en los jugadores tiraron hueva o qué pasó del arte de León no hombre la pinche banda está bien prendida iban 3-1 pero por lo de León si vieron que iba con el San Luis y ¿a poco crees que ya ganaste? yo no mandamos 3-1 en medio tiempo ahorita les remontamos vienen los cambios mágicos del Arcamón y yo 3-1 no hay manera la gente estaba bien confiada que nos iban a meter 4 segundos tiempo estaba confiada que son muy ofensivos que tienen muchos jugadores de calidad y la neta la gente grita 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 y dije madre cabrón la neta si se escuchaba muy cañón cuando gritaban fiera León y estoy jugando ahí abajo pues es verde y la visita nada que ven en las tecas no gritan así pero te preguntaron que tú cómo sentías el ambiente cabrón no la gente de León pues estoy diciendo lo que se siente cabrón está diciendo que a la gente le valía madre ir perdiendo 3-1 y ellos pensaban si güey ellos decían vamos a remontar y sigan apoyando y en la cancha pues en la pinche cancha los de León no traían nada güey hasta les decía güey se les pegó lo de Tigre y el Arcamón lo que sí güey llorando no el Arcamón no no se pedo no lo que lo que sí me preocupó del juego a pesar del resultado güey todo el segundo tiempo fácil pasaron unos 10-15 centros por el área o sea que no había un a veces nos cortaba un ahí güey a veces iban al segundo poste no cerraba nadie pero güey un equipo que sí tiene un pinche centro delantero alto y rematador nos hubiera ensartado también hubo como 16-17 tiros de esquina güey no mames pero es que también ese era el trámite del juego o sea San Luis ya nos iba a arriesgar a seguir atacando con todo güey este San Luis nos iba a esperar ah no pero pero por ejemplo te pueden mandar un centro que hicimos un centro y saca la defensa saca hubo un chingo que a segundo poste nomás porque el de León no corrió güey el de San Luis tiro hueva güey que seas verde güey un cabrón que sí corra güey sea bueno si nos chinga pero no pasó güey si hubiera estado ahí Abel Hernández si nos hubiera vacunado al final León se desesperó o sea mandaba ya cambios de juego donde no había ni siquiera un jugador cerca pero ahí volvemos a lo que hablábamos ese rato que mencionaba Chuy o sea cuántas veces el de San Luis no plantea un juego así y no meten ni una pinche pelota güey es más así les podían quedar como la que le quedaba a Bonatini qué pasó con Atlas güey el pinche Salívar la puso en el poste la mete y es otro pedo pero muchas veces no jugó güey sí jugó güey el pinche Salúvar de inicio de inicio deja cabo cabrón muchas veces el pinche Salúvar tuvo los del planteamiento exactamente igual güey tuvo llegadas claras de gol no las metieron güey y cuando estos güeyes tenían un pinche ligero descuido de estos cabrones nos cascaban el primero se apendejaban enseguida el segundo y ya valía madre güey o con el que nos metían y ya quedaba así y ahora el partido de ayer fue todo lo contrario güey es lo que les decía hace rato las circunstancias del juego fueron el planteamiento fue el mismo que siempre ha puesto este güey pero las circunstancias fueron diferentes tienen la suerte la fortuna y la calidad de Bonatini que le mete el primero güey el segundo que también hace una pinche jugada el negrao y se la deja a este Güemes ahí rodando el cabrón la puso donde Cota no iba a llegar ni en avión güey y entonces San Luis ya mostró pegada güey ya metió goles y a su vez los cabrones por fin defendieron como tenían que defender güey o sea también creo que como dice este güey de Gustavo pueden pasar 30 pinches balones en el área güey pero si el rival nada más nos estaba entrando a lo pendejo güey no van a tener resultados güey a diferencia de que cuando están jugando en este caso León como ha venido jugando que meten los centros precisos para que llegue el delantero y la casca güey no pasó güey no tenían ese centro fino ese último pase para que llegara y la metiera alguien es que era lo que te estaba comentando que San Luis todo el segundo tiempo bueno al principio del segundo tiempo hizo presión y ya cuando pues sintió el cansancio como que se metió en dos líneas de cuatro y ya de ahí no podía pasar el León de la media cancha ya cuando llegaba ya llegaba bien este las jugadas ya llegaban bien este desencajadas ya sin ya con todo lo del equipo de San Luis atrás entonces y lo que también lo que tenían mucho miedo era de que este Vitinho les llegara el contragolpe porque es algo de que nunca se echaron completamente para arriba a León a pesar de que tenía la necesidad esa es a lo que iba Chuy mira con dos tres jugadores que agarren buen nivel el equipo cambia o sea le cambia la cara Vitinho es lo que lo poquito que ha jugado este torneo ya creció mucho por lo menos este partido este ya fue ya es otro Vitinho que el que este la confianza sobre todo si ya está más maduro si 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 entonces no y aparte se lo llevaron con las putas como que cada juego se ve un poco mejor ayer el gol el gol la asistencia que tiene para Güemes es él él desborda ella llega y tiene una serenidad para saber o sea ahora si supo a donde mandarla y se ve una toma donde Güemes le dice aquí estoy o sea si tuvo esa frialdad para mandarla y ahí llegó y ahí mandó el pase y llega Güemes y hace el gol o sea y en el gol que hace pues tuvo porque fue un tiro de este Zanabria y este Vitinho la logra controlar porque realmente iba no fue pase ni mucho menos el de Zanabria iba a portería pero logra poner el pie y lo logra controlar muy bien y medio cayendo se hace el gol que eso también influye para hacer esa situación oye antes de que Güemes yo siento que tiró más con corazón que con técnica porque el de Vitinho cuántas pinches veces no le pega el güey y se tropieza con los pies y sale el pinche balón a la chingada esta vez fue lo mismo güey y se tropezó le pegó en el talón le pegó con el otro con el otro pie se resuelve con el otro pie y eso hace brincar a Cota le brinca a Cota el balón hizo un homero igual te digo Güemes como que pegándole con todo el corazón es que así era era pum pégale porque no lo vi muy confiado es que esas son así pégale y si la vuelas ni puedo pero la metió lo que la colocó si iba bien colocado pero volvemos al pinche pedo pinche San Luis la metió como fuera con suerte si quieres del pinche negrito todo le favoreció pegándole con los pinches ojos cerrados pero las metieron cabrón y cuántas pinches veces no querían los güeyes lucirse y acomodarlo en el pinche y la mandaban al tiro de esquina creo que aquí lo hemos comentado lo decía Paco ese ratito lo hemos comentado San Luis su tipo de juego es que debe de ser contundente cosa que le había faltado en anteriores partidos aquí lo hemos reiterado muchas veces su tipo de juego es contundencia para poder afrontar los partidos las que tiene San Luis su tipo de juego la que tiene las tiene que meter en los partidos que desafortunadamente perdió muchas veces tuvo dos que tres es más yo me atrevo a decir que en los que perdió siempre tuvo una clara de gol y no la metió o sea o dos entonces y no sucedió ayer sucedió y por eso ahí está el resultado entonces su tipo de juego tiene que operar en la contundencia así se la jugó todos los partidos y ayer ayer tuvo esa contundencia y aparte le favorecieron las circunstancias y no pero o sea no puedo ahorita ni siquiera nombrar un jugador que dices es que este güey no jugó bien o la cagó o la estuvo que este a la mejor Sanabria no brilla tanto por la banda este Villalpando pues bien hasta Manrique jugó bien güey si este Vitinho no se diga es otro Murillo recuperó el nivel Dorado Güemes este Juanito Castro me gustó mucho y entró Juanito Castro es el que no le ha hecho justicia al San Luis y esperemos que el próximo torneo siga y la verdad sería una pena que ahorita que ya está agarrando buen ritmo el San Luis lo dejen ir este pero aparte que yo creo que ya merece más la titularidad pues no tampoco te mames güey es buen revulsivo como el que estuvo contra León para controlar trabado entra a perrear entra un cabrón que va para todos lados porque ya está pero también hace falta la madurez que tiene Castro pues es que no y aparte otra de las perdón Víctor otra de las virtudes que tiene Castro que es plurifuncional o sea bien te cumple de lateral te cumple de volante te cumple de contención y te cumple de enganche como entró ayer ahí entró por Díter Villalpando y entró a jugar ahí ni siquiera fue porque dijimos a lo mejor le mueve poquito y lo pone de lateral por Sanabria que pudiera haber sido y Sanabria ponerlo arriba pero no llega a jugar en la posesión de Díter un poquito obviamente con características más defensivas distintas salas de Díter Villalpando pero pues obviamente el cambio refuerza más esas dos líneas de cuatro que presentó San Luis en un momento dado no pues la neta hasta así te da gusto de hacer podcast así neta yo ando bien contento como dice la canción hasta da pauta para el análisis ¿no? sí güey esa puta güey jugaron re bien cabrón neta ya no me acuerdo cuando fue el último podcast que yo me sentía así cabrón o sea neta me da un chingo de gusto contra Monterrey güey yo creo hasta te puste la playera güey sí güey nunca me la pongo ahí está mire patrocinada por la voz del San Luis viño guiño te la ganaste viño guiño te la ganó contra Monterrey avanzando los boletos güey y ya nadie va a querer participar güey a ver cuenta Paquito este te comentaba güey eh no hay que olvidar tampoco güey que el Pinch San Luis todo el torneo no jugó más mal entre comillas güey nos encabronaba porque nos ganaban por pendejadas de que nos las metían de que gálmate Pietra Santa horrores este en la en la salida y nos nos ganaban güey nos pasó con Cholos nos pasó con León güey con otra vez con León con Tijuana con los Paltas Verdes con Santos con Santos con todos güey o sea con muchos nos pasó eso güey pero la forma en la que estos güeyes están cerrando el Pinch torneo no se ven mal güey o sea no se ven mal nos emputan a veces las cosas porque lo lo he dicho aquí güey Pinch equipo mediocre Pinch equipo pero en realidad si güey o sea quieres creer quieres soñar pero es su forma de juego güey o sea así es como como este a ver güey entonces tenemos un pinche equipo mediocre cuando no gana y cuando le gana León que somos güey que somos comentaristas o payasos ustedes son novios ustedes son rajotos nada más los que vienen de rojo y blanco se besan tú la traes los cachetes mutuamente los cabrones se echan a ver güey no pero es que nada güey ahorita sí la chingada mira mira güey fue una temporada gris tirándole a lo mediocre güey sí y tampoco es la gran chingadera el san luís no ayer el domingo le salieron las cosas bien le salió todo güey es el primer partido que han jugado bien en toda la temporada y a partir de ahora es otro pedo completamente diferente güey porque todos los 15 bola de juegos que jugaron los 17 que jugaron de la chingada y ahorita no cuentan güey no contaron ayer pero viene contra el américa que la neta no lo vamos a pelar güey pero el américa no cerró bien güey pero pues esa es el américa y ya a ver güey ahorita después de los comerciantes vamos a la previa contra américa sí porque ya se está acabando el tiempo se nos quedan todavía 5 minutos yo solo quiero antes de que termine este paquito yo solo quiero decir una cosa algo que sí me emputó fue orbaylanos con la pinche jugada del penal que si si güey se va hacia la pinche mano el güey quitándose el güey quitándose el codo pegado al cuerpo y todavía quitándose y el güey no es que el codo mira como mete el codo metió el codo a propósito pegado el güey va metiendo quiere meter el codo y el güey quitándose así completamente y lo que comenta al final al final del juego dice el San Luis festeja como si hubieran sido campeones también si León si León le gana a San Luis hubiera festejado León o sea entonces este el pase a la liguilla pues eso es natural de cierta forma a ver entonces que chingue su madre urbañano y el chingue Ernesto también Ernesto también chingue su madre y el América también y este y Faitelson chingue su madre Faitelson mira ya de las narraciones y Gracheta evidente y los revendedores también chingue su madre no mames y Gracheta en plan de grande y latinó cabrón no güey describió el juego no mames parece que se fue al chalba que churro se metió cabrón su calavera se lo dijo güey si no mames güey pinche santa muerte o que pedo güey del caldo ahí de no sé qué madre de sandería el güey pinche descripción completa así de que no entres al divar y todo va a estar bien porque la chingada y van a salir a jugar nunca nadie sabía nadie sabía dijo no güey nadie se lo imaginó si no mames pinche Gracheta evidente si no saben si no saben de qué estoy hablando vayan a ver su tweet ahora ya salió de que el que va a sustituir a a a a Marrero va a ser payancito no payancito tengo 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 miedo güey porque estaba pensando los presidentes que ha tenido San Luis güey no güey del billar Pérez Amaral pero ese no fue presidente no Pérez Amaral no fue presidente pero no fue director deportivo después estuvo este mira hasta yo lo sé güey no mames hasta yo que no sé nada de fútbol Pepe pero el payancito es potosino güey por eso es lo que me preocupa güey porque no traen a Dulio y a Davino a Brauco ya lo dijo iracheta güey si ya lo dijo iracheta ya es una cosa es ley güey así es es ley justo ayer estaba platicando güey ahora si ya tenemos una rata de la misma calaña que los que dirigen el fútbol güey vámonos a corte vámonos a corte se va a acabar el tiempo ese es un buen punto hay que continuar con eso después del corte ok vámonos a corte ahorita regresamos gracias por ver el podcast al caliente en el fondo del potosino dádela y comparte bueno regresamos este bueno ya si si este el asunto este del presidente si va a ser Payán pues ojalá Payán Junior este híjole pues no es que no le tenga fe pero no pero es lo que el punto que tocábamos antes de irnos güey mira seamos bien sinceros güey Marrero ni se paraba en las pinches reuniones con huevos de decir algo güey y con un pendejo de estos Payán es una rata güey exactamente de la misma pinche calaña y del mismo tamaño que los que dirigen el fútbol güey entonces y aparte que se sabe todas las tranzas de los demás exactamente güey es a lo que iba este güey no 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 es pendejo tampoco para hacer a Marrero se lo chamaquearon varias veces con Turión con Lazo con aparte porque pues con el comandante con Tica con Centurión el caminante con Machada su banda güey Machada Batalini el güey que le mentó a la madre de la afición ¿cómo se llamaba? Izquierdo 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 el que decían la otra vez que nada más vino a cobrar este la multa que Lazo Lazo el otro pinche uruguayo también oye había un pinche este creo que era uruguayo güey que se fue a jugar Ezequiel me gusta cómo jugaba ese cabrón no me acuerdo cuál era su apellido se llamaba Ezequiel jugó la primera temporada de la ya este era venía de Portugal güey era un vato así que traía el cabello medio largo güey jugaba chingón ese güey nunca le dieron chance Ezequiel güey venía de Portugal y después terminó en un equipo de Ecuador un barbón el punter le metió un golazo al Puebla güey sí güey a mí ese cabrón me gustaba cómo jugaba nunca le dieron chance Ezequiel sí 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 parece que pues este que llegó Matosas y ganó allá bueno este pues se va se va el precio ya no vas a tener precio precioso ni mamado güey ándale Benítez Benítez cuál pinche Ezequiel güey perdón bueno pero era les faltó Sebastián Penco también la motoneta Borja González no bueno estamos hablando del presidente se me vino a la mente este los se te vino a la boca muy loca pinche Borja también fue presidente oye que se me hace que esa playera si era la voz de la afición güey porque está muy gays ya déjenme hablar güey me acordé de Borja güey de los Chargoy este del güey este de las universidades ¿cómo se llamaba? sí güey este ¿cómo se llamaba? el que le compró a este a Televisa a Televisa oigan espérenme rapidito güey Chuy me lo confirmó en estos tiempos se cumplen ya 10 años güey que nos quedamos sin equipo cabrón Nacer Gobera ándale el grupo Nacer de hecho fue con él que nos quedamos sin equipo no fue como con Chargoy ah sí cierto sí cierto fue el desarrollo de la historia 10 años que como esta vez otra vez pinches gallos descienden güey y pues hay en pinche rebote los que nos quedamos sin equipo pero gallos no descendió güey no compran a los descienden güey compran a los a los jaguares güey este Chapa se queda sin equipo se lleva en el San Luis y pum nos quedamos sin equipo y llega la franquicia de la playera que trae Coyote ya ya son y hacer su pinche con Teo Mamón que hacían culeros y creo que era esta misma playera ¿no? creo que esta fue la de esta temporada creo que sí güey creo que sí empezaron con una la primera era Capa ah sí Capa sí cierto oye por cierto esa pinche playera está bien chapa güey yo ni la uso ni nada y la otra vez la saqué güey y las pinches letras ya despegadas güey o sea nomás están dobrando y las polillas así de chinga tu madre y atrás dice Yuto no güey la bandera güey pero se acuerdan que el primer socio de Payán era un tal José Bolívar güey un güey acá un mi rey de toda madre güey ajá que este que después resultó que era un pobretón o no sé qué chingados de hecho acuérdate que este Bolívar llegó de la mano con este con Julio ¿no? con Braulio Luna y Julio sí ajá y que Braulio Luna iba a ser promotor deportivo o algo así y que al final no sé qué desmadre pasó nos falta uno nos metió a jugar güey sí se metió a jugar güey oye nos falta uno cabrón así de sí a ver métanos el promotor deportivo culero ese güey todavía juega métanlo güey estaba el gringo Castro ¿no? el este el pelón este de Chivas el bofo el bofo los hermanos del Pumas güey el Picolín el Picolín güey no mames ya ni me acordaba que este estuvo el Picolín una vez pasada que lo mencionaron de los mejores porteros que han pasado por el San Luis y mencionaron al Picolín güey no mames el africano también fue el africano güey Mohamed Sissoko no pero ese ya fue con el Atlético Payán no de Payán no 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 fue español ya güey ya fue con el español también el Picolín güey no Picolín sí no Picolín sí fue con el Atlético Payán güey el que fue con ya español fue Edmundo Ríos ¿no? que era el estaba Edmundo Ríos y estuvo uno este este güey que estuvo en Pachuca que creo que Edmundo lo habían traído de Poncho Blanco Poncho Blanco el mundo creo que venía de Necaxa no sé algo así creo que ya estaba igual ya estaba retirado no sé estaba en la copa gobernador con el pollo bueno 10 años de esa tragedia que nos quedamos sin equipo este que rápido se pasa el pinche tiempo güey este aparte nuestra página de Aurea Azul les iba así en Stocks así sí güey y nos quedamos sin equipo la que te tumbaron güey la que te tumbaron güey no sigue siendo la misma la misma no pero sí fue de las etapas más culeras que me ha tocado vivir este sí quedarse sin equipo güey por culpa de los pinches gallos blancos güey o sea pinches no fue culpa de los chargoy güey bueno mira desde que llegaron los chargoy ya sabíamos güey que el equipo lo podían mover porque en aquellos tiempos güey había un desmadre en el Puebla güey estaba peleando por la estaban peleando la plaza ahora sí estaba Paco aparte carrera que creo que estaba en ese tiempo ¿no? de gobernador no franzo güey franzo que no daba nada no apoyaba ajá no me dejaras mentir Michui en Puebla estaban en riesgo de perder la franquicia entonces los chargoy estaban ahí como compraron a San Luis como escudo güey de hecho iban a ser los ángeles de Puebla ellos para poderlos sacar de a los camoteros como para hacer presión que no sé si iban a jugar en la universidad de Puebla o sepan la chingada donde tú que te acuerdas de esos tiempos Michui de tiempos difíciles no pues si fueron este todo pintaba que que del del hecho que lo dejara Televisa que pudiera ser un poquito más cuando llegaron la los de la universidad verdad que dijimos híjole este van a van a hacer las cosas mejor llegó llegó Enrique Borja de presidente traían buen proyecto si traían un bueno igual yo creo que obviamente yo creo que no se imaginaban o no sé la la magnitud a la que a la que estaban llegando no entonces este lo sueltan luego luego y y lo dejan con los chargoy y pues bueno ahí fue el acabose no pero todo estaba todo estuvo confabulado de hecho perdón que te interrumpa pero también ahí fue una etapa en donde me cagaba que los prechair aurichairos este ya de hecho los mismos que ahora están así chinguen su madre y los del este los madridistas y la chingada eran los mismos que estaban mami mami no a la televisa no que la chingada no que esto y pasa esto y la verdad pues miren tomen su pinche tomen su pinche aurichairismo hijos de puta ahora si puedes proseguir en ese tiempo ya eran entradas de 5.000 4.000 personas si wey fue después de la invasión incluso 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 falto de todo si se recuerdan la última playera era auriazul y sin patrocinadores casi estaba limpia la playera y no porque no porque fuera un esfuerzo de la directiva sino porque no había el gordito este de flores de león que regalaba las paletas si wey ese wey si era un verdadero hijo de puta que un gordo hijo de su pinche ojalá ya se haya muerto de pinche colesterol el hijo de la chinga y pues si no están muertos mira el último resultado hijo de su puta perra madre si se acuerdan cuál fue el último resultado de esa franquicia a toluca fue a toluca a toluca lo ganaron fueron a ganarle a toluca exactamente se lloraron pa' que no sirve pa' nada wey y fue con gol de del Queen Mendoza no wey ahora si fue de Mendoza del Queen Mendoza ahí se jugaba ese si era Ezequiel wey Ezequiel Cuevas era el tío ah Juan Cuevas y ahí andaba Cuevas Juan Ezequiel Cuevas Juan Ezequiel Cuevas huevitas huevitas ese wey jugaba chido si wey en ese entonces conocí al manzano wey nos robaron un viaje a la feca y se agarraron la vez 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 son así pero no no lo vamos a decir aquí y en el regreso del camión toma la papatón jetones se durmió se durmió y perdió se durmió el manzano wey mira dile dile que abra la boca y le dijo le dijo el Francisco el Paquito acuérdate que culo dormido no tiene dueño bueno ya ya pasaron 10 años estamos de vuelta en primera división pero bueno se nos va se nos va Marrero Alfredo que onda lo culero es que la gente wey no prende cabrón o sea la misma gente que estaba de que no mames como no hay equipo es la misma que ahorita le está tirando a lo que haya wey que los colores que los boletos que los boletos que los boletos que nos abren que chinguen a su madre y que ahorita ya se quieren subir al barco y ahorita acabo de ver un tweet de aquí precisamente el contra Paquito ya apareció Verardo wey tirando mierda otra vez ah juego wey que chingue su puta madre no pero pero el último partido el estadio si el le había un culero enviado creo que la meta si de ahí por este vi que se rompió una tubería y había aguas negras en las en las en las en esta zona no es la mano ay wey del vía y pino huele mal no de hecho eran el vía y pino perdón cabrón estaban rotas las tuberías pero bueno ya este vámonos San Luis ¿a dónde? San Luis contra América a lo triste a lo triste wey a ver ni dijeron nada de Payán wey ya pues va a llegar wey si que Dios lo bendiga wey que chingue su madre y que le decimos a Marrero le hacemos oye a ver si le da chamba pasillo de despedida oye ya a ver si ahora que llega este Payán a ver si le da chamba a Mauricio wey a trabajo de y a este Paquito Rodríguez también no Paquito Rodríguez tiene chamba ¿todavía? no no imagínate Trabuco Deportes hablando bonito de San Luis sería el nuevo Luis R Luis R Mauricio R saludos a Mauricio te acuerdas que te decía es que no hablen mal del equipo sí porque nos toman los patrocinadores era cuando todavía podíamos poder sí wey los tacos de apeso wey los tortillas de rancho wey tortillas de rancho wey pensé que esa vez si me iban a madrear cuando me llamaron mandaron llamar a ver compren a Uri Azules chavos bueno bueno ya este San Luis contra América para mí desde mi punto de vista el América es el el que jugó mejor el torneo como dijo Chuy esto ya es otra cosa ya los partidos anteriores no pero es el que mejor viene jugando inclusive para mí mejor que Monterrey este solo perdí un juego que fue contra Pachuca lo estaba viendo entonces este y si juegan si juegan si traen la neta entonces los Pumas le empataron wey solo perdieron un juego que fue contra Pachuca sí wey pero San Luis ha tenido mejores resultados contra América que contra Monterrey ah no sí pero a lo que voy eso que tiene que ver con el 10 de mayo wey a lo que voy todo puede pasar para mí el mejor equipo que ha jugado el que ha jugado el mejor fútbol es el América digo inclusive mejor que el Monterrey entonces este si contra León este estaba difícil San Luis rompió todas las estadísticas o sea todas las estadísticas que tenía contra todas las rompió pero acuérdate que el fútbol feo le gana el fútbol bonito sí espérame o sea San Luis desde la jornada 1 no había ganado de visitante ganó solo había metido creo que 3 o 4 goles de visitante metió 3 6 y a León no le habían metido mucho nunca le habían metido y a León le metieron 6 era la mejor defensa del torneo León wey sí wey San Luis era la peor delantera wey San Luis rompió todas las estadísticas entonces otra vez San Luis va contra todo de patito feo la verdad sí 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 no es la víctima wey San Luis va a empezar a navegar con bandera de caballo negro con bandera de caballo negro no con bandera de pendejo wey sí 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 entonces a ver entonces si San Luis se concentra y juega bien el juego de ida el miércoles en el Astras y si sacan una ventaja aunque sea mínima yo creo que San Luis tiene posibilidades hay que sacarle dos wey dos cero no se pueden tres pero permíteme permíteme a ver cada uno de ustedes les voy a hacer la misma pregunta ya aquí tomando acá como el micrófono se va a llamar la voz del fútbol tribuna San Luis Santos de Solera Mario Bros la voz y ir acheteando este no realmente ustedes ven al San Luis como el caballo negro o por ejemplo podrían ver al Atlas como el caballo negro o al Santos no sé yo creo que Santos aunque sí me gustaría de todo corazón que fuera San Luis pero San Luis wey fíjate que fíjate que por qué Gustavo mira Atlas pues viene el bicampeonato y tiene la misma base no le puedes poner caballo negro a algo que está aprobado y la neta el Santos el pinche de Pachuca hizo todo para que lo miaran hizo todo no fue que dijeras híjole pinche Santos jugó como nunca y pinche Santos les metió unos golas el empate se lo tragó el 4-4 y ahí se acabó nunca tuvo el Santos por encima ni fue dominante nada yo pienso que como dice este mostazo yo quiero pensar que el San Luis es el caballo negro porque no dio un mal juego ayer porque los últimos juegos en casa no los ha perdido güey porque Jardiné sabe lo que quiere jugar güey que no le no le respondan a veces estos cabrones como él quisiera es diferente pero si los cabrones jugadores se ponen las pilas como ayer pienso que puede dar el susto al América güey Chuy este como lo como lo comenté ese rato para mí fue el que mejor jugó repechaje San Luis de los que de los que pasaron pero todavía no lo veo como el caballo negro yo creo que va a depender mucho del partido del miércoles del cual debemos de sacar ventaja de la localía y no a lo mejor yo me atrevo a decir depende como juegue y como se le plantea la América porque obviamente no solo es sacar un resultado porque podemos ganarle a la América 3-0 pero sabemos que la América lo puede revertir eso en el Azteca o sea vas y das un mal partido el sábado y no genera nada yo prefiero que incluso lo gane 1-0 o lo empate y que vaya al Azteca porque puede sacar el resultado en el Azteca también como se le fue a plantar al León y saca un resultado de 1-0 en el Azteca y empatas aquí en San Luis y o sea ganas la eliminatoria yo lo que veo es que ojalá siga porque los últimos 6-7 juegos yo lo he visto más envoltura de juego más compacto el San Luis con más con más idea de lo que de lo que pretende con jugadores llegando a su plenitud entonces este yo es lo que espero todavía no lo consideraría yo el caballo negro pero yo pienso que va a depender del partido del miércoles para poder aspirar a lo que podamos ver pero sobre todo como juega no tanto del resultado les digo nos podemos llevar un marcador abultado a favor pero sabemos que eso que eso igual el América lo puede lo puede revertir en cualquier momento y los árbitros también también este quien sabe güey primera vez primera vez que nos pitan a favor con el penal del bar güey de visita es que no era a favor güey no pero hubiera sido muy descarado si lo marca no hubiera sido muy descarado también Gustavo por favor puedes ir con Neto Neto güey el manzanismo por favor yo creo que que de todos los que están yo creo que puede ser que si o sea tú puedes ver ahorita el favoritismo que hay con los demás equipos y luego o sea América dice nos tocó papa no San Luis equipo feo chiquito que no sé que si lo comparas con Santos pues con Santos dicen pues va contra Monterrey y le puede ganar a Monterrey este Atlas pues o sea Atlas viene jugando bien también no se le han dado los resultados por ahí nadie dice nada Tigres Toluca pero por ejemplo Tigres ya sabemos que se hace fuerte no se hace fuerte no se hace fuerte güey ayer en su pueblo no mames Toluca es el que tiene el partido más fácil de todos güey sí güey entonces yo creo que por ahí eso es lo que puede aprovechar San Luis y como dice Chuyo o sea lo importante es el juego del miércoles sacas buen resultado y puedes manejarlo en el Azteca y sabes por qué lo podrían manejar muy bien cualquier ventaja incluso el pinche empate porque volvemos a lo que hemos hablado siempre ahorita San Luis ya no tiene ni madres que perder estos güey ya van ganando con estar en la liguilla el América no el América está obligado a violar al pinche San Luis es su obligación San Luis se siente más cómodo cuando lo están atacando porque sabe que en un desborde lo puede lo puede ganar y creo que San Luis se sentiría mejor jugando en el Azteca que que incluso sería mejor es mejor que juegue en el Azteca el segundo partido porque yo me sentiría más desconfiado de que jugara en el Astra en la vuelta porque todo puede pasar todo puede pasar la verdad pues sí güey porque a fin de cuentas el pinche América aquí te va a meter mucha gente güey entonces no es como que tu afición ahora sí vaya a pesar al 100 sabemos que cuando vienen esos güeyes es un 50-50 o si no es que hasta más de estos cabrones y pesan güey como quiera pero aquí el pedo es llegan a sacar un buen resultado un muy buen resultado el miércoles güey y el pinche América una de dos güey o va a salir a partir madres güey o va a entrar en nervio que ese nervio lo pudiera aprovechar muy bien este cabrón de Yardy ¿no? como le pasó con León que supo aprovechar el momento y ya vio este güey que les mete sus dos líneas de cuatro y no le entra ni y al final recuperas a Bonatini también la confianza que no tenía a Bonatini la recupera con el gol con el resultado también entonces o sea por eso yo les ponía ayer que cerradón de hocico que les dio a mucha gente y yo les ponía aguas con San Luis porque o sea San Luis ahorita como dice Paco o sea no tiene nada que perder en una de esas se siente cómodo jugando contra América y les puede dar un susto y eso sería un planteo de revulsivo güey y no hay que no hay que olvidar güey el planteamiento que le hizo al Pachuca que fue subcampeón güey si San Luis le jugó a a Rajamadres güey y el Pachuca ganó porque tenía mejor plantel y mejor funcionamiento güey ahorita yo me atrevo a decir que este San Luis que entró a la liguilla juega mucho mejor que el que jugó contra Monterrey y le ganó en Senales güey y aparte hay que considerar que que sí que sí ha venido evolucionando y se ve más compacto se ve más idea de juego han dominado más el sistema y ya lo mencioné o sea ha recuperado jugadores que le pudieran resultar aparte así como como León es protagonista en los juegos América también o sea y ese tipo de juego le favorece más a San Luis o sea ese tipo cuando cuando te haces un poquito la víctima el que vas a perder y que obviamente el súper favorito es América ¿no? sobre la en la eliminatoria entonces este no y el favorito es San Luis o sea no si o sea no solo en la eliminatoria sino para ser campeón pero pero eso es lo que le debe sacar provecho a San Luis para poder este hacer dos buenos partidos porque son partidos de 180 minutos este entonces este debe de plantearlo así obviamente este si América nos llega a ganar aquí el miércoles por dos tres goles pues va a estar complicado ¿verdad? pero 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 yo creo que aquí la idea es de que haga dos muy buenos partidos San Luis y y por qué no o sea todo que ganar nada que perder como como dice Paco y este y y hacia adelante ¿no? lo que lo que lo que lo que se tenga que que venir entonces eso sí eso sí San Luis llega a brincar América y quién sabe ¿no? ya ya todo puede pasar ya échenos es justo lo que iba güey al Real Madrid de una vez tienen que meterse en la pinche cabeza güey que si tú le llegas a ganar América ningún cabrón güey ni Monterrey ni Toluca ni ni el Atlético de Madrid güey nos van a pelar la verdad entonces si en una de esas el Napoli mira brinca la América güey la neta estarían ya en otro pedo muy diferente en cuanto a lo anímico güey y en cuanto a lo futbolístico porque pues solo dos equipos solo dos equipos han quedado campeones eh entrando de repechaje repechaje fue Pumas Pumas y Morelia y Morelia ajá solo dos entonces aparte no hay que olvidar que repechaje cuando cuando eran este no de doce o sea eran de diez eran de ocho eran de diez y eran de vuelta el repechaje creo era como del diez y era cuando era por por grupos por grupos el mejor terceros lugares hacían más puntos que el segundo y hacían el repechaje entonces eran diez equipos y el repechaje era de vuelta güey pero pero ningún ningún doce o sea ningún doce lo ha hecho entonces este pues bueno pero obviamente así están lo volvemos a repetir alcanzarse así están las reglas y adelante no sé quién fue un periodista se puso se era cagadísimo que el que yo compartí ajá sí yo también lo puse güey no es tan descabellado y si fueron San Luis Santos en la final imagínate se acaba el mundo yo sí le veo chances a Santos yo sí le veo chances a Santos de eliminar a Monterrey yo sí le veo es más difícil todavía yo creo que tiene más o sea no o sea a lo que o sea sí puede sí puede pero es más complicado o sea el chiste es que de los de los equipos débiles el que tiene más chance de eliminar es ¿cuál es débile es culero toma güey tu pinche equipo débil bueno de los de los grandes de la tabla de abajo güey pues es que ya hay que aprender ya el lenguaje positivo güey porque pinche bola de maricones homosexuales de 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 los seguidores que dicen ay es que nos ofendes al tercer grande de los maricones homosexuales güey eso es ofensivo güey oye eso me ofende es que ya me tienen hasta la madre ahora ahora sí ya me tienen ya me pero hasta acá güey entonces ya este porque estás un pinche dinosauro en la mano te tienen hasta la madre pero te tienen claro que tienen oye oye el dinosauro es para que ya no te lo arranques a jalones o qué si güey para que ya no cambiarle del color al micrófono güey pero bueno oye pero no a ver ¿por qué tienes ese dinosauro ahí güey? es para el estrés güey ¿dónde estuvo oye ¿dónde estuvo tu dinosaurio? todo el torneo cabrón no pues ya güey lo nacen pan por el dinosaurio sí lo nacen pan por el dinosaurio güey porque cada que escucho queda una pendejada así de ¿cómo ves güey? que chinguen a su madre de coneto chingas a tu madre escucho una pendejada le pone lubricante y se arregla porque raspa los 10 a mí no me preguntaste Coyote tu pregunta que ya ni me acuerdo cuál era tú dijiste que era caballo negro ah sí pues ojalá tengo tengo esperanzas de que viendo cómo jugar eso no le pregunto contra el león este creo que si salen a jugar con esa este con con esa agarre con esa energía con esa concentración creo que sí le pueden hacer daño en la américa no fue muy cabrón porque el rival cuenta y en la américa es mucho más que león y este también la mentalidad güey no no por ejemplo yo creo que Pachuca hubiera sido más complicado que américa no Gustavo no si voy a hacer una pregunta para todos repites la misma alineación o que le mueves no yo no le movería no va a jugar no va a mover porque así es ese cabrón bueno ya se ya se ya se ya se deslesionó de lo de Batalini del nervio de Batalini yo dejaba a Sánchez en el partido del miércoles ¿por qué? porque te juega más el área y y América es más de de mandarse la filtrada a Henry entonces si se fijan así es León y con ese güey no o sea León así jugaba yo le ponía Manuvero cuando se la filtraba Sánchez ya estaba ahí achicando pero no creo que juegue porque si era una lesión algo fuerte de la rodilla era un esguince creo que para bueno se recupera que lo pongan güey porque si es un puesto importante hay jerarquías que se deben respetar y yo yo ponía ¿dejas a Manriquez? es que sí pues es lo que le funcionó yo cambiaba a Manriquez yo traía a Tahuilán güey lo metí en vez de Manriquez traigo más Corro y a Tahuilán también un troncorro güey no mames ¿qué pasa güey? ese güey volaba en la banda ¿qué fue? ¿qué pasa que volaba piernas ese güey? con esos güeyes vamos culeros con esos güeyes llegamos a la final otra vez a ver Michu repite la alineación yo creo que sí va a repetir inclusive con con Sánchez con Sánchez sí 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 yo creo que Barobero no se recupera ok ¿tú amigos? no pues yo mandaba a chingar a su madre a Manriquez por piñuelas y lo demás igual pero eso ya son gustos tuyos güey bueno para gustos míos también a chingar a su madre Villalpando y metemos a Mateo güey sí Villalpando yo creo que sí está un poquito sobrado ahí pero no es ¿cuántos cupos para extranjeros hay en la cancha? porque a lo mejor por eso lo están metiendo ¿no? ocho ¿no? no sé no sé pero ya no está Barobero güey porque está Sánchez creo que el máximo son ocho güey ah sí es cierto bueno ¿y tú Coyote? yo como dice Villalpando nomás como que no me termina de cuadra del güey pero pero no pero yo creo que aparte sería un voto de confianza ¿no? a los que ganaron en León ¿no? de cierta manera ¿no? o sea refrendar lo que hiciste lo que ya trabajaste y dar esa confianza como parte de lo de lo que hiciste en León y te refrendo en el primer partido de Liga y ahí está salvo obviamente cualquier lesión o circunstancia que se pudiera presentar antes del partido ¿crees que un jugador como Vitinho le entra el miedo bueno no el miedo el miedo escénico el pánico escénico el pánico escénico güey o crees que ya está hombre güey ni al español güey yo pienso que yo pienso que yo pienso que yo pienso que está tan chavo que no alcanza ni a a medir la magnitud no yo yo creo que tenía pánico al inicio más bien cuando empezó a jugar sobre todo esta temporada y que lo estaban presionando y que pues estaba de titular yo creo que era más ese pánico y por eso no no se desenvolvía correctamente creo que ahora partido y con tras partido y con otro gol que metió yo creo que va a estar más suelto pues bueno ya casi nos vamos por favor dejan un pinche like o sea vienen dejan un pinche like no sean culeros ustedes también cabrón vienen para hablar al podcast y no dejan un puto like güey no sean así cabrón díganle a su abuelita que deje un like este güey ya perdí dos pinches horas aquí grabando y quieres que pierda otras dos viéndolo no vas a dar un puto like y ya güey imagínate güey yo que lo tengo que editar para que nos vea su mamá de perdido para que piense que hablaron con usted que los escuche compartan de esta publicación si este dejen su like su comentario no compren boletos en piratería no le den boletos a los americanistas el domingo ni al manzano ni al manzano ni al manzano y deje su pronóstico este su pronóstico para el miércoles coyote no pues ya los dos güey bueno ya los dos güey a ver coyote pronósticos rápido que nos quedan cuatro minutos va a ser para el América pero si va a ser un buen sabor de boca el partido que va a ser San Luis la verdad va a ser de esas eliminatorias que van a ser recordadas Gus 2-0 el miércoles y pierde San Luis 1-2 allá o sea pasa San Luis pasa San Luis a ver cuenta cuenta contador manzano el ganamos el miércoles 2-1 y empatamos a 1 el sábado chuy pasa San Luis la eliminatoria y este igual empatamos aquí ganamos en el azteca cuente Paquito a chingarte pasa América aquí vamos a empatar y allá lo perdemos 1-2-0 se pierde el primero en casa y San Luis gana en el azteca y pasa San Luis van a ver pero pasa San Luis pasa San Luis bueno ya es lo que quisiera pero la chile creo que pasa la realidad creo que pasa mira toma también y bueno hay voces del fútbol mañana 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 7 y media mañana martes bueno un pase doble hijo si participas a todos manos al manzanismo porque luego los distribuye necesito que metas mano ahí wey achina yo te necesito que metas mano aquí wey te la va a meter en el centro de tonterías pinches potos estuvieron muy pinches gay homosexuales en el podcast más homosexual del ambiente potosino el podcast de ambiente otro poquito más de ambiente y se llamaría el ¿cómo se llama este el chirocos el greco wey el greco greco podcast bueno chuy muchas gracias este que ganen salud y nos vemos la próxima semana este para hablar si estamos en semifinales o ya estamos planeando la próxima temporada te lo voy a repetir cachetón si ganan me invitas wey si no ni me hables si no si no lo bloqueamos en el facebook es más mandamos quemar su casa y ya Gus muchas gracias y este y pues que gane el san luis a darle a darle a darle que más queda que bien que hoy veniste sobrio conta muchas gracias este y que gane el san luis wey que gane el san luis y que chingue su madre Ernesto Ernesto coyote este despídete todo tu dinosaurio nos vemos y la verdad es que que sea que gane el mejor y pues que chinguen a su madre los teletubbies también que nos sigan viendo para que nos vean y los abrichairos wey y los abrichairos y la cheta y la cheta ya no dijimos de la cheta evidente pero pues bueno a ver que dice en estos días y pues hasta la próxima y no no anden comprando en la reventa hasta la próxima dinosaurio chaquetero y gracias nos vemos la próxima semana denjen su like no sean culeros saludos al tunero y repetir la gorra por cabana a ver si de pura suerte si gane el san luis bueno y saludos también también fue cabal al wey el que no me inviten si pierden y saludos al este al vargas también a ver cuando viene el vargas ya rompí ya rompí la cabala llegué sobrio si llegaste con unos alcoholes una copa de vino al menos pues nada wey ay pues ya no es sobrio bueno nos vemos muchas gracias y nos vemos la próxima semana bye y y y ¡Suscríbete al canal!